Muy bien, quizás sea parte irónica y bueno, las personas dicen que quizás van a jugar carnaval en esto, pero no es así. Es la vía venado que se encuentra en estas situaciones. Moradores de este sector presentan su molestia porque como ustedes pueden observar, el agua más arriba de los tobillos en esta parte donde ustedes están presenciándose. Las molestias de las personas que transiten por este lugar, por favor, son que rápidamente le arreglen esta vía porque en realidad se encuentra en pésimos estados. Yo lo hagamos con el señor Javier Caterón, que es comerciante también de esta vía, que nos detalla lo siguiente. Porque tenemos el problema aquí en la vía justamente por el sector kilómetro 4, perdón, 3 y medio por el sector del motel. Ahí está, usted puede ver, si se dio cuenta de que ingresó, está una posa, una grandota ahí que lamentablemente mi camión la semana pasada, si lo puede enfocar aquí, cargado con unas 700 cajas, se me quebró una hoja. Entonces, lamentablemente eso está muy feo. Ya en pocas palabras, dijo un pana, hay que pasar es casi como en gabarra. Tiene una profundidad ya más o menos casi de unos 20 centímetros. Entonces eso, un carro cargado, no solamente el mío, sino de los compañeros, traileros, camioneros, siempre se han quejado, yo está Javier, sé por qué no arreglan esa parte. Le digo, yo no sé, yo no soy el que tengo la autoridad en esto, pero tiene que haber alguien que esté a cargo, pero no sé quién será. O sea, no puedo dirigirme a alguien y decir, ¿sabe qué? Tenemos esta molestia con la vía. Justamente en ese tramo, porque han arreglado, la vía raíz, tigríos, han arreglado, pero ese tramo de aquí, desde la parada de los buses hasta el Carmen, hay tres tramos que no han arreglado, que es ahí en el motel, en Amidubi, y aquí en el sectorcito, aquí hay una casita, que hay incluso una villeta para jugar, ahí también está totalmente horrible. No, la verdad que sí está bastante averiada la vía. Para lo que estaba más antes, ahorita está un poco, pero igual, ese no es el éxito. El éxito es que toda la avenida esté arreglada para poder andar tranquilamente, porque la verdad, a veces no tenemos que desviar a un lado para poder pasar y se puede causar un accidente. Más que todo lo moleste el vehículo también. Lógico, sí, se maltrata bastante el vehículo, así es. Entonces, ¿ustedes piden a la gente que la arregle la vía? Claro, exactamente, sí queremos que más se pueda lo más pronto posible que se arregle la vía, porque esto está bastante incómodo para nosotros, los conductores, igualmente para el transeúnte. Nos encontramos en el primer acceso a lo que corresponde a la vía Venado, donde ustedes pueden presenciar el malestar de esta vía. Se hace un llamado nuevamente a las autoridades que respondan, por favor, hacer el arreglo respectivo, ya que la preocupación de habitantes, como lo hemos dicho, y también las personas que ya han comentado sus molestias, son bastante frecuentes. Y eso también afectaría a la economía de lo que corresponde a estas comunidades, a esta vía, porque lamentablemente no se podría transitar, circular de una manera veraz y rápida. Que no se diga también del turismo, lo que podríamos rescatar por acá de estas vías que también son visitadas. Entonces, esto es lo que podemos presentar a ustedes, desde la parte urbana del Cantón del Carmen, en lo que corresponde a la vía Venado. ¡Gracias!